¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches para mí, tal vez buenos días o buenas tardes para ustedes. Gracias por acompañarme en este nuevo video y el día de hoy vamos a armar un nuevo acuario. Sí amigos, vamos a armar un nuevo acuario, pero en esta ocasión no será de peces disco. En esta ocasión será un acuario marino y lo más interesante es que lo vamos a armar hoy y hoy mismo vamos a meter los peces. Sin más, acompáñenme y veamos este video. Gracias. Estamos muy contentos porque como les estoy comentando al inicio de este video, vamos a armar un acuario marino y vamos a meter peces desde el primer día. Quiero aclarar antes que no soy experto en peces marinos. Me puedo decir experto en peces disco, pero en peces marinos realmente estoy en pañales. Pero he investigado, he preguntado y me ha asesorado con muchos amigos. En este montaje ya tengo todo lo necesario para poder hacer este acuario. Les repito, no soy un experto en marinos para que no comiencen a decir, ah, pero esto, ¿por qué? No sé qué. Lo que sí les puedo decir, ya monté un acuario previo a este antes de poder armarlo y ya lo tengo alrededor de un mes. Con esto les puedo asegurar que este método o esto que vamos a hacer funciona y no vamos a tener ningún problema. Ahora, este acuario va a ser un acuario muy básico. Solamente vamos a tener peces payaso por ahora. ¿Qué necesitamos para empezar? Aquí tenemos algo de lo que vamos a necesitar. Tenemos esto, que es el vinil, porque la pecera que tenemos, bueno, aquí está la pecera. En esta pecera vamos a armar este acuario, pero no tiene fondo. Entonces vamos a usar este vinil para el fondo. Tenemos nuestro putter y nuestra regla para poder cortar. ¿Qué más necesitamos? Un generador de olas. Este que va a ser el básico. Es un nano hidra. Este va a ser la clave para poder meter peces desde el primer día. Nuestro calentador, nuestra bacteria, nuestro hidrómetro. Todo nuevecito, amigos. Y aquí tenemos la arena viva. Tenemos aragonita viva. Y acá tenemos nuestra sal marina. Y más acá, miren aquí. No se vean, no se alcanza a ver. Pero aquí tenemos roca viva. Entonces ya estamos listos, amigos. Ah, me faltaba comentarles. Acá tenemos nuestra agua. Tenemos nuestro tambo para poder mezclar. Aquí tenemos una manguera y tenemos una bomba de agua para poder estar moviendo el agua. Entonces, amigos, acompáñenme y manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el fondo de nuestro vinil. Manos a la obra, amigos. Vamos a medir la pecera. Según yo es de 60, pero vamos a confirmarlo. Sí, 60. ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby. Listo, amigos. Ya quedó aquí el acuario con nuestro fondo. La verdad es que esto es sencillo. No nos costó mucho trabajo. Pero bueno, ya está tomando forma. Ahora, importante. Usamos limpiador para vidrios. Y puede ser tóxico. Entonces, para seguir trabajando, voy a lavarme las manos y regreso. Nos vemos ahora mismo. Ya tenemos las manos limpias. Ahora vamos a empezar con todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos a poner primero? Primero, vamos a poner nuestra arena. La arena que tenemos es una arena viva. Esto ya tiene o cuenta con algunas bacterias. Entonces, aquí cabe destacar que al usar arena viva, nosotros ayudamos mucho al proceso del ciclado para que pueda ser mucho más rápido y la condición del acuario sea óptima prácticamente de inmediato. Esta es la arena que nosotros usamos. Asistente, por favor. Tengo a mis hijos de asistente. Esta es la arena que estamos usando, que es la Caripsi. Y esta arena, como les comenté, es una arena viva. Esto nos va a ayudar a que el ciclado sea mucho más rápido. Ah, ¿saben qué? Nos hace falta una pieza para acomodar la arena. Asistente, ¿me puede abrir aquí, por favor? Se puede abrir con él. Y, asistente, dos, me pasa la funda negra. Por favor. Gracias. Con este, vamos a ir dándole forma a nuestro fondo. Asistente, ¿me puede pasar mi cúter? Por favor. Gracias. Vamos a abrir con mucho cuidado. Y vamos a vaciar toda nuestra arena. Esta arena cuenta con un clarificador de agua. Eso va a ayudar también a que el agua, una vez que terminemos, no quede tan turguia. Ahora vamos a darle forma a esto. Este acuario no se los comenté, pero es un acuario de 80 litros. Vamos a medir de cuánto nos quedó nuestra camita. Tres centímetros. Aquí tenemos las diferentes rocas. Entonces, tenemos unos muy bonitos. Vamos a meter un poco de todo. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ir poniendo nuestro generador de olas y también lo vamos a esconder. Lo vamos a esconder entre las rocas para que esté escondidito y no sea visible y estéticamente se vea mejor. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a preparar el agua para este acuario. Vamos a limpiar en dos segundos esto. Ya tenemos nuestro bote, tenemos nuestra sal y tenemos nuestros tambos con agua. Vamos a empezar. ¿Qué tipo de agua estoy usando? Esta agua es agua de garrafón con TDS menores a 50. No estoy usando agua de osmusis. ¿Por qué? Porque solamente mi intención en este acuario es meter peces y de entrada peces payaso. No estoy planeando meter ningún tipo de coral y es por eso que no estamos usando agua de osmusis. El agua de garrafón funciona bastante bien. Este bote es de 40 litros. No nos cupo más. Vamos a poner la sal. Vamos a hacer este proceso dos veces y vamos a regresar una vez que esté listo. Pero quiero que vean esto. El proceso que vamos a hacer con la sal. ¿Qué sal vamos a usar? Nosotros vamos a usar Instant Ocean. La Instant Ocean, un amigo, me pasó la medida y en este vasito yo marqué por dentro la medida que necesitamos por cada 10 litros de agua. Aquí tenemos 40 litros y la medida que yo tengo aquí, no sé si se alcanza a ver, una marca negra. Bueno, ahí lo pueden ustedes hacer y esta marca negra es 333 gramos por cada 10 litros de agua. Vamos a ver si funciona. En este caso, como son 40 litros, vamos a poner 4 medidas de aquí. ¿Qué salinidad esperamos con esta medida? No lo comenté. Es 10-21, que es lo ideal para estar con estos payasos. Llevamos 2. Listo. Hemos puesto las 4 medidas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con una bomba de agua vamos a poner a trabajar y la vamos a dejar mezclar alrededor de 40 minutos. Después de 40 minutos vamos a medir la salinidad que haya sido lo correcto. Entonces, amigos, regresamos en 40 minutos. Una tecnidad más tarde. Ya han pasado 40 minutos y aparentemente ya se disolvió todo el agua. Vamos a medir la densidad. Pásenme el hidrómetro, por favor. Este es muy sencillo de usar. Aquí trae una marquita que es hasta dónde debe de llegar el agua. Y esta flechita roja va a subir a la densidad correcta. Vamos a ver. Y tenemos que ponerlo en área firme. ¿Qué creen? Nos falta. Estamos en 10, 18. Tartó un poquito nuestra medida pero aquí está. Ya es muy poca la sal que nos hace falta. Vamos a agregar un poco más y regresamos. Unos minutos más tarde. Listo, amigos. Ya hemos agregado un poco más de sal y vamos a medir nuevamente la salinidad. Y exactamente, ya estamos en 10, 21. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nuestro bote es solamente de 40 litros y nuestra urna es de casi 80 litros vamos a tener que vaciar esta agua en nuestra pecera y vamos a volver a hacer el proceso de volver a poner sal en los otros 40 litros. Yo tengo una bomba de agua en este tambo. Con esa misma bomba de agua solamente le voy a poner una manguera y vamos a empezar a llenar. Así es que manos a la obra. Voy a pedir a mi asistente que me ayude. Judith, por favor. Solo agárrala. Ahí, así. No la mueves. Listo, amigos. Ya hemos vaciado la primer tanda de agua que son los primeros 40 litros. Nos faltan aproximadamente como 30 litros todavía. Y ahorita lo que vamos a hacer ya pusimos aquí nuestro generador de olas el cual vamos a acomodar. Ya se nos fue el hidrómetro. ¡No manches, el hilo! Y también aprovechando. Y también aprovechando ahorita que vamos a estar otros 40 minutos, una hora más en lo que se prepara la siguiente tanda de agua. Vamos a poner también nuestro filtro hidra. Este filtro hidra, ya he platicado de él, es muy bueno. La verdad es que en pocas palabras este aparatito es lo que nos va a ayudar adicional a la roca y a la arena viva a mantener los parámetros a raya. Yo he probado este filtro con nuestros discos y no saben la maravilla que es. Adicional, este hidra es un nano y tiene un desnatador que nos va a ayudar con toda la suciedad del agua, en este caso que es marina. Es ideal para esto. Lo voy a poner, si se fijan, el generador de olas lo puse de este lado y este lo voy a poner de este otro lado. Con esto vamos a tener el ciclo de movimiento del agua. En el ciclo o en toda la pecera. Adicional, vamos a poner nuestro calentador. El calentador lo vamos a poner a 25 grados y vamos a poner un termómetro y ahorita en lo que preparamos el otro agua vamos a poner a trabajar el filtro, el generador de olas y el calentador para que vaya tomando la temperatura porque no les mostré el inicio pero ya tenemos aquí los peces. Ya tenemos conectado calentador, filtro hidra y generador de olas. Los vamos a poner trabajando. Vamos a preparar la otra tanda de agua y regresamos en unos segundos con ustedes. Ya tenemos la otra tanda de agua con la salinidad necesaria que es 1021 para nuestra urna. Lo que vamos a hacer vamos a proceder a terminar de llenar. Mientras esta agua se estuvo mezclando conectamos el calentador y echamos a andar el hidra para que se estuviera moviendo y el agua ya prácticamente está a 24 grados. Dejen, conecto mi manguera. Ya tenemos nuestro acuario totalmente lleno. Es normal que ahorita se vea así de turbio porque bueno, todavía no se ha sentado bien la arena y el tema de la sal también hace que se vea un poco paca el agua pero con el paso de los días esto se va a ir aclarando. Cabe destacar que en este momento ya podemos meter peces. Nos falta algo muy importante añadir nuestra bacteria. Estamos usando Smart Starter porque esta bacteria también es buenísima. Nosotros la hemos usado para peces de agua dulce en el caso de los discos y nos ha funcionado bastante bien. Prácticamente con esto podemos meter también peces desde un inicio. Voy a hacer unas modificaciones aquí. Voy a acomodar el calentador de otra forma. Voy a acomodar nuevamente el generador de olas y mientras hago eso les voy a presentar a los amiguitos que tenemos para meter. Desde ahorita amigos los voy a poner aquí para que se aclimaten a la temperatura y ya los podamos meter. Hago las modificaciones y ahorita metemos los peces. Síganme. Unos minutos más tarde. Listo amigos. Ya hice las modificaciones necesarias. Ahora lo único es que estamos aclimatando a estos peces a la temperatura y vamos a empezar a abrir las bolsas. En mi caso estos peces yo los traigo de mi acuario. De mi acuario donde vendemos los peces disco porque también estamos vendiendo peces payasos. Entonces estos peces los embolsamos el día de hoy hace unas pequeñas horas y el agua de nuestro acuario la verdad es que está en muy buenas condiciones. En mi caso la voy a echar con la misma agua. Tal vez lo voy a vaciar un poco pero no voy a meter solamente al pez. Aunque saben que como ya tenemos el agua casi desbordándose tal vez sí vamos a meter solo al pez. Pero bueno ¿Cómo vamos a hacer esta aclimatación? Como lo haríamos con cualquier otro pez. Nosotros en nuestro caso ya tenemos estos peces aquí aclimatándose a la temperatura del acuario que ahorita la tenemos a 23 grados. Estamos esperando a que suba a 25. Estos peces ya venían más o menos como a 22 grados entonces está la temperatura más o menos a la par. Y lo que vamos a hacer vamos a poner pequeños chorritos de agua dentro de las bolsas. Esto lo vamos a hacer en un lapso de más o menos 20 minutos varios chorritos en un lapso de cada 3-4 minutos y después de ese tiempo vamos a echar a los peces directamente al tanque. Acompáñenme y nos vemos en unos segundos. Amigos estamos por terminar esta es la última coca agua que les ponemos y ya estamos prácticamente listos para meter nuestros peces a nuestro acuario. Esta es la bacteria que vamos a poner y aquí vamos a usar la dosis que indica el fabricante. Son 75 mililitros por cada 100 litros de agua. En este caso tenemos 80 vamos a poner 60 mililitros. Amigos si les gustan nuestros videos suscríbanse a nuestro canal activen la campanita denle like al video y compártanlo eso ayuda a que nosotros podamos seguir trabajando para ustedes y nos motiva también. Ya tenemos aquí listos los peces hacemos un breve resumen teníamos todo lo necesario para poder empezar que fue el agua usamos agua de garrafón utilizamos sal marina instant ocean la dosis que les dí es de 333 miligramos por cada 10 litros de agua para que nos dé una salinidad de 10-21 usamos también la bacteria smart starter hecha exactamente para el tema de acuarios marinos utilizamos un generador de olas muy importante usamos arena y roca viva que eso nos está ayudando a poder tener el ciclado del acuario mucho más rápido prácticamente de inmediato junto con la bacteria y una de las cosas muy importantes no sé si se alcanza a percibir aquí pero es este filtro que es un nano hidra excelente investiguen de él ahorita no quiero meterme en detalles de este filtro pero el conjunto de todo esto va a permitir que podamos tener nuestros peces prácticamente desde el primer día no estoy diciendo que es inciclado y también les repito no soy experto pero ya montamos previamente un acuario de estos en nuestro local de venta al público ya llevamos un mes con él y no hemos tenido ningún tipo de problema los peces están en bastante buenas condiciones vamos a meter ahora estos peces cabe resaltar que son de diseñador no estamos metiendo cualquier tipo de pez o un pez barato porque confiamos en lo que estamos haciendo ahorita el agua se ve turbia es normal no le hace daño a los peces vamos a proceder a ingresarlos y el día de mañana debería estar un poco más clara esta agua vamos a hacerlo ahí está el primero y ahí está el segundo vamos a hacer esto vamos a dejarlos descansar ahorita ya son las 12 de la noche para nosotros vamos a descansar también y en unos segundos para ustedes van a pasar 24 horas y les voy a mostrar cómo amanecieron estos bellos ejemplares vamos a descansar y nos vemos en unos segundos 24 horas después pues ya pasaron 24 horas nuevo día y estos hermosos peces están muy bien el agua ya está mucho más clara si ven a los peces ya están nadando y están bastante bien ahora vamos a prender la luz y vamos a ver cómo reaccionan nuestros pecesitos muy bien la verdad es que andan muy bien aclimatados podemos decir hasta ahora que el proceso fue todo un éxito lo único que sí tuve que hacer es apagar el generador de olas me parece que por la distancia tiene mucha potencia y nos está generando mucha turbulencia entonces por ahora el nano hidra está funcionando bastante bien y está haciendo que recircule de todos modos lo voy a observar y tal vez voy a comprar un controlador para poder disminuir la turbulencia que me genera este pequeño generador de olas o tal vez comprar uno de mejor calidad que pueda modular la potencia del mismo amigos muchas gracias por seguirnos si tienen alguna duda pregunta escríbanos estamos para servirles mi teléfono siempre está en la descripción del vídeo ahí está el whatsapp ya está tanto el personal o el link de nuestro grupo de whatsapp les voy a dejar estas imágenes y con esto me despido cuídense nos vemos en la descripción Gracias por ver el video.